Estamos de regreso, le cuento que se genera la controversia por las alarmantes cifras de crímenes reportados en Los Ángeles durante el año 2015. Alberto Godinez amplía esta información. Alguien pues me quiso quitar mis bolsas de la tienda y pues me quisieron pegar. Es parte de las estadísticas, víctimas de crímenes violentos en Los Ángeles. En Los Ángeles, el crimen de la ciudad de Los Ángeles fue elevado a 12.6%. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, dio a conocer las estadísticas del aumento de crímenes, un 12% en relación con el año pasado. Otro crimen que también aumentó fue el robo de autos, un 10.7%, violencia doméstica, un 20%. Como alcalde, no descansaré hasta que estas cifras bajen. Pero el jefe de policía, Charlie Beck, no estuvo de acuerdo que el crimen haya aumentado, sino dijo el problema es como lo están clasificando ahora. Para estar en acuerdo con el UCR, que es el Uniform Crime Reporter, que es el que se da al estatus federal, es que nuestras leyes no han cambiado, pero la forma en que se reporta a ellos cambió en el 2014. Por eso se incrementó casi dos veces el número de crímenes que se reporta a ellos. Sin embargo, Dan, que fue víctima de asalto violento, no está de acuerdo. Cada día hay algo pasando. No me van a decir que no, porque aquí es el mero centro de Los Ángeles. El jefe de policía fue enfático al decir que a pesar de que los números decían una cosa, su ciudad sigue siendo una de las ciudades más seguras para vivir en los Estados Unidos. Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Como sea libre. No. No.